El 14 de mayo de 1896, Nikolás Alessandrovich Romanov fue coronado zar de todas las rusias. Casi 1300 de sus súbditos murieron pisoteados por la multitud. En 1913, un desfile imperial en el Kremlin conmemoró el 300 aniversario de la dinastía romano. Poco había cambiado en esos siglos. El zar y su familia no habían de rendir cuentas al pueblo, sino sólo a Dios. Dios había puesto a los Romanov en el trono y Dios los mantendría en él. La dinastía debía continuar y debía ser preservada de la democracia, forma de gobierno que el zar detestaba. Mantendré el principio del absolutismo con la misma firmeza con que lo hizo mi inolvidable padre que en paz descanse. Quienes crean que pueden compartir el poder, manifiestan sueños absurdos. La Rusia zarista de principios de siglo presentaba todas las características externas de un poder ilimitado, inexpugnable y cruel. La gran mole del Kremlin se elevaba como recordatorio de las tres fuerzas que controlaban el imperio. La corona, la iglesia y la burocracia. Para aquellos 160 millones de personas que se extendían por un territorio que constituye la sexta parte de la superficie mundial, no había otra autoridad. Nicolás sabía que su abuelo, Alejandro II, había sido asesinado en 1881 por un grupo revolucionario que creía en el asesinato político como único medio para que Rusia lograra la libertad. Se produjeron los asesinatos, pero el despotismo continuó. La policía zarista y el ejército imperial perseguían a los opositores al gobierno donde podían, tanto en la ciudad como en el campo. Muchos fueron encarcelados. Otros muchos fueron desterrados a Siberia. No se conoce el número exacto de los que murieron. ¡Aguén! Los archivos de la policía secreta rebosaban de nombres de conocidos agitadores.